Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos a ver otras cosas. Como parte de su primer festejo del Día de las Madres, Shakira se presentó en el programa de Helen DeGeneres en Estados Unidos y ahí habló de cómo vivió su embarazo. Escuche qué cosa tan bella. No, bueno, esta sí está muy clavada, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Nomás no dormimos porque traes la panza, porque se te mueve, porque te da insomnio, porque te mueve en la noche y te despiertas y tú ya no te puedes volver a dormir. Pero no porque estás buscando en el Internet, ¿qué te puede pasar en un embarazo, en el parto? Que es terrible, hay muchas historias. O sea, cada parto es completamente diferente. En uno te puede ir bien, en otro pues no tan bien, en otro puedes tener dos horas de labor de parto, otras tienen 20, o sea, mejor no leer nada y quedarte calladita, porque está cañón, ¿eh? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.